Vamos a Twitter, sigue la pelea de Elon Musk con Maduro Que ya empezó hace rato, ya Elon Musk había tweetado diciendo che que esto es un desastre Maduro agarró ese Twitter de Elon Musk y dio una conferencia de 5 minutos diciéndole mal el nombre Elon Musk, Elon Mox, Elon Increíble, hice un short al respecto de como la posibilidad de los socialistas De poder decir bien el nombre del capitalista más importante del mundo Lo cual debe tener cierto detalle y ahora aprovechó en hacernos este Twitter, retuitear mejor dicho Este Twitter Elon Musk, lo cual debe estar muy agradecido que yo le esté diciendo Twitter a la red que él compró Y le cambió el nombre a X y nadie le dice X, pero bueno, ahí está Dice Elon Musk, people vote overwhelmingly a Ford González De nada por ese inglés perfecto que te acabo de decir que le dice que acá la gente votó de forma arrasadora a González Resultado nacional, actas digitalizadas, un 80% Edmundo González, 7.800.000, perdón, 86.955 Nicolás Maduro, 3.200.164 Otros, 248.000, tatata Sigamos Paulina Bernini responde a los nefastos de Jorge Rugal y Pablo Dugar Me acabo de enterar de algunas críticas cuando lloro, no le importa a nadie Que por supuesto, tampoco es que digo, bueno, tiene que importarle a la gente Pero uno estando lejos de su familia se puede emocionar Pero lo que me llama la atención es la cantidad de gente que dice, no le importa a nadie Gente que tal vez hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie ¿Con Dugan tenías algún problema en particular? Él lo tiene conmigo parece Hace mucho, porque dijo que eras nefasta En el 2021 fuimos a hacer, fuimos a cubrir como estaban en cuanto a las medidas irrisorias, irrestrictas Que había tomado Infram con la gente que podía llegar a tener COVID Y nosotros encontramos lo que es toda la zona del Potrillo, el Oeste, mujeres embarazadas que tenían miedo Si sus hijos tenían alguna situación donde tenían que quedarse en incubadora, tenían que llevarlos a Formosa Esto hacía que de las lomitas a Formosa haya 600 kilómetros Entonces preferían parir en el monte El gobierno de Formosa nos denunció por mentirosos Y quien abonó esta teoría y quien firmó junto con el gobierno de Formosa fue Pablo Dugan ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué gente de mierda! Escuchábamos a la presidencial ayer Adorni Estamos satisfechos desde nuestra postura en que muchos países se han adherido a repudiar O a cuestionar lo que ha pasado en Venezuela con el dictador Maduro Dictador Maduro, que dicho sea de paso, ha insultado de una manera no solo inapropiada Sino inaceptable a nuestro presidente de la nación Así que además, como argentino, o yo como argentino, o nuestro presidente como argentino Estamos profundamente no dolidos porque, digamos, algo que venga de un dictador no te duele Pero nos pareció una imbécilidad viniendo de un imbécil Pero más allá de eso, creo que por suerte la región está entendiendo o ha entendido o entendió Que una dictadura como la de Venezuela no se puede permitir Estamos observando la situación en el minuto a minuto Viendo cómo se siguen desenvolviendo los hechos Y efectivamente prestando mucha atención a lo que pasa allí con nuestra embajada Muy bien, sigamos Yankee, porque le respondió a todos los que criticaban lanzar la marca de yerba Esta, no sé si conoce esta chica Esta chica se casó con una argentina Y tienen así como shorts de Por ejemplo, cómo se pronuncia en cada país las marcas Y otras cosas así No sé, creo que la vi una o dos veces Pero parece que es bastante exitosa Y ahora hizo una yerba argentina Y al parecer recibió hate por alguna razón Porque la gente es boluda Escuchamos Un tweet que hizo viral Estaba un tweet hablando del lanzamiento de nuestra marca de yerba mate Se llama Cósmico Que recién lanzó en todos los circunstancias de Coto Y obvio, soy Shanky, mi esposo es de Argentina Y hay un montón de hate Y esto es lo que quiero decir a los haters Primero, está 100% hecho en Argentina El paquete, el sticker, la yerba adentro Todo hecho para Argentina Y por la yerba hacemos con una cooperativa Entonces toda la plata que estamos invirtiendo va a personas argentinas Segundo, obvio, Cósmico es una empresa registrada Entonces pagamos impuestos a Argentina Y bueno, si no te gustas Show o mi yerba Ojalá que este está motivando para ser su propia marca de yerba o cualquier cosa Para terminar, tengo confianza en Argentina Hay un montón de oportunidades Entonces estoy feliz que estoy invirtiendo en Argentina Así que, bueno Ayer poste un tweet que ¡Vamos! ¡Sigamos! Todos los kirchneristas muy durosos Váyanse a vivir a Venezuela Pero no con su plata Váyan a vivir con el sueldo mínimo A ver cuánto aguantan Escuchemos a Talibán Esto de carajo Mantener también Porque en Venezuela hay un sueldo de 3, de 5 dólares Yo a todos los kirchneristas A todos estos hijos de su hermana Hijo de puta Les digo ¡Vayan! ¡Vayan a Venezuela! ¡Vayan a Venezuela! Pero no se vayan con la plata que tienen Vayan a vivir con el sueldo mínimo De un venezolano A ver cuánto aguantan A ver si van a vivir Del mate De todo lo que ustedes quieran Chicos, es insufrible Hermano Es insufrible Los medicamentos Los insumos No hay nada Es muy, muy, muy Es delicado, hermano De hecho Mantener también Porque Terrible, ¿no? Sigamos Última hora Costa Rica Le otorga asilo político María Corina Machado y Edmundo González Hemos sido informados De que existen órdenes de aprehensión De arresto Y de captura En contra De María Corina Machado Y Edmundo González En Venezuela Por este medio El gobierno de la república Por mi medio Anuncia Que estamos dispuestos A otorgar Asilo político Refugio en Costa Rica Tanto a María Corina Machado Como a Edmundo González Y a todo otro Perseguido políticamente Venezuela En especial También Aquellas personas Que se encuentran Refugiadas En la embajada De Argentina En Caracas Costa Rica Ofrece Asilo O otorga Asilo político A María Corina Machado Y Edmundo González En suelo Costa Ricense Muchas gracias Bien Costa Rica Vamos Escuchemos ¿Qué puedes decir de eso? Sí, sí, sí A ver Yo Aljabo Lo empecé a seguir En el 2021 Cuando Cuando se lanzó La campaña A diputado La verdad Que en principio Decía Está loco ¿Viste? Porque Esto es muy importante Cuando uno Llega de Venezuela Te lavan la cabeza De que el Estado Es la solución De todos los problemas ¿Sabes? Que tú eres un inútil Y que si el Estado No está ahí para ayudarte Eres un inútil Y te mueres de hambre A los cucas A los cucas O sea, salen de Guatemala Guatecida Pero Tremendo, loco Y entonces ¿Qué pasó? Yo empiezo a escuchar El discurso del Jabo Y eso empieza a calar Empieza a calar Empieza a escuchar Empieza a entender de economía Empiezas a entender El problema que tiene Argentina Y Yo en ese momento Mira, dije No me importa nada Voy a fiscalizar Me tocó en un centro Con dos chamos más Eran como cinco mesas Y nosotros corriendo Por todo Le dijo aquí Vamos a cuidar Los votos al Jabo Hoy Yo creo que Para mí Javier Milei No solamente Se merece un premio Nobel de economía Sino que además Es el ejemplo De otros países De Latinoamérica Para seguir los pasos De que está siguiendo Argentina No solo en la parte Económica Sino también En la parte cultural Y en la parte A nivel del Estado Loco Reducir el Estado A la mínima expresión Y que la gente Cambie esa mentalidad De que Tengo que esperar Que el Estado Me resuelva mis problemas A yo soy el dueño De mi vida Y voy a resolver Mis problemas Y creo que ese es El paradigma Que el Jabo Inyectó En la sociedad argentina Y eso es lo que Hace la diferencia Bueno clarísimo Carlos Vamos La verdad Lo que nos hablamos Con el Jabo No sé Hasta qué punto Nos estamos dando cuenta De El cambio Drástico Que se dio En la Argentina Gracias a que Javier Milei Ganó las elecciones Porque A ver Esto que estamos viendo De Maduro Yo creo que Si ganaba Massa No era Nada sorprendente No era nada sorprendente Esta aberración Que ya estaban haciendo El kirchnerismo Junto con Massa Junto con Cristina Junto con Alberto Junto con todo el partido político Terrible Sin ir más lejos Recordemos que Tanto el Gordo Dan Como Como Dana Como otros Twitter Como Tipito Enojado Y otros más Empezaron a recibir Invitaciones judiciales O sea Los judiciales Por haber atacado A Massa Imagínense Si ganaban las elecciones Y a esta hora Perdón Milei Shelby Ahora Las patrullas De la dictadura Venezolana Están rodeando La embajada argentina En Caracas Máxima difusión En la noche Bueno Patrullas De los cuerpos De seguridad Del estado Rodean La sede De la Residencia oficial De la embajada Argentina En Caracas Han apagado Han apagado Las luces Estamos Asediados Nos Cortaron Los cables Eléctricos Incluso A toda la calle Como ustedes ven La oscuridad reina A esta hora De la noche Cuando son Casi las 10 De la noche Este Martes 30 Ahí vemos Las luces Intermitentes De las patrullas De los cuerpos De seguridad Del estado En este Asedio Continuo Que tiene La residencia Oficial De la república Argentina En Caracas Que horror Que horror Sigamos Malto Chavista Malto Maduro Se descubre Más bodegas Donde la dictadura Acapara medicamentos Y comida Para fabricar Escasez Y tiene al pueblo Sometido En la miseria Todos los que tienen Acaparadores Todos los que tienen Acaparadores Aquí Miren Tiene un comando Acaparadores Pura solución Medicina Medicina Que hace parte Del hospital Y lo tienen aquí Miren Puro pañales Miren 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 Soluciones Soluciones Miren Para que tú veas Acá Lo que tienen Los tuyos Aquí Bien gente Con este último Twitter Nos vamos Los leo Y nos vamos No sé si estará Adornio Hablando ahora Ayer habló A las once y media Hoy no sé a qué hora hablará Gente Carlos López Dice Estados Unidos Tiene que apurarse En establecer La libertad Y la democracia En Venezuela Bueno Sí Sería mucho más Próspero Que el propio Pueblo Venezolano Logre su propia Libertad Porque si no Sería una libertad Prestada Me parece que lo Reivindicaría mucho más Como pueblo El mismo pueblo Se revela Ante cualquier Poder Que el propio Pueblo Encima Irónicamente Lo está sometiendo Así que Es buena opción Carlos López Es rápida Pero me parece Que no es la La solución real Pero bueno Si vos me preguntás a mí Soy un boludo La solución real Es que Maduro De un paso al costado Pacíficamente Y vaya Y no haya más conflictos Entonces Bueno Sos un gil Debe ser Fruta Si tiene contacto Con la sangre Causa malestares Temporales Esa es la idea Vichy El rulero Tiene que ser Número 3 o 4 Grande Vichy Querida Si sabe Como le decían Usted Al pocotero Este